Había huelga, había un llamado a huelga en el municipio de Las Guaranas, Las Guaranas La Enea, que estaba programado para los días Villalona, de mañana en tres días era. Sí, según tenemos información, tres días de huelga en... Había un llamado a huelga, levanta el llamado a huelga en Las Guaranas, una reunión sostenida el martes 2 de noviembre. Fue levantado el llamado a paro en el municipio de Las Guaranas tras un acuerdo arribado entre los grupos populares y el gobierno. Dijeron que darán un compás de espera a ver si el gobierno cumple con los inicios de las obras demandadas. La reunión estuvo encabezada por el director del INDRI, Olmedo Cava Romano, y la gobernadora civil y provincial, Somara Cortés. También estaba el director de INAPA, Wellington Arnau. Wellington Arnau también estaba aquí desde Santo Domingo, también estaba un representante del Ministerio de Obras Públicas a nivel nacional. Es decir, ahí está Armado Cava, que antes mencionado, el director del INDRI. Y estaban ahí conversando con los movimientos populares de allá de Las Guaranas. Vamos a escuchar el video, por favor. Lo que concierne a la carretera de Las Guaranas, la Enea, van a mandar a trabajar mañana en ella, mientras trabajan con el contrato. Y el agua, ya el ingeniero nos dijo que van a comenzar a trabajar, que van a hacer un levantamiento y que van a conectar algunos pozos, mientras trabajan con lo que es una cisterna y para llevar el agua a los tanques. En cuanto a la carretera que empieza ahí en Huiza, y la bomba que se está hundiendo, ellos va pronto van a comenzar. Y esas son partes de las obras más prioritarias. ¿Vamos a dejar sin efecto el llamado nuevo? Sí, lo vamos a dejar sin efecto. Vamos a dar un compás de espera, a ver si van a empezar con los trabajos. Ahí estaba Daniela, que es una de las dirigentes de Las Guaranas, el cual hace el levantamiento del llamado a huelga, porque ya están comenzando los trabajos que ya solicitaban. También falta por llegar los equipos en la Enea para que siga obra pública haciendo esas obras que faltan, la cual ellos exigen. Así es. Entonces, el llamado a paro estaba convocado para los días 5 y 6 de noviembre por 48 horas, viernes y sábado. Una huelga viernes y sábado, sobre todo sábado, que es feriado. O sea, me sorprende la curiosa elección de fecha para la huelga, pero lo importante es, en este momento, que ya el paro se ha levantado y que el gobierno, pues, está comprometiéndose con cumplir con Las Guaranas, con ese pliego de obras y de reivindicaciones. Y lo más importante es que se ejecuten, ¿eh? Para mí lo más importante es que se ejecuten, porque para un pueblo y para una provincia cansado de promesas, de anuncios, ¿verdad?, que los tuvieron acostumbrados durante 16 años y que luego, pues, no lo hacían. Y después, huelga, otra huelga, donde, pues, mucha gente murió, mucha gente murió, mucha gente fallecida, a los apresados por paquetes. Entonces, pues, ya después de tanto, pues, creo que ya es tiempo que el gobierno ejecute y cumpla con este pueblo, ya que ha tenido muchos años exigiendo a las autoridades que cumpla con las obras que exigen, ¿verdad?, con las obras que le han exigido históricamente. Y vamos a ver, a esperar que se ejecuten las obras y que cumplan con la gente de Las Guaranas. Y aquí en San Francisco, pues, esperando también que el gobierno meta mano para cumplir con lo prometido. Claro, que tomen cartas en el asunto, que eso es lo que el pueblo quiere, que se trabaje, que los funcionarios hagan y cumplan lo que prometen. Porque llevar un tiempo en muchísimas carreteras, en muchísimos barrios, que tenían esos tapones, que necesitaban y pedían a gritos la ayuda. Entonces, no vale tú decir las cosas de la boca para afuera y no realizarla. Entonces, eso es lo que el pueblo quiere y que, bueno, pues, que dieron respuesta y que van a comenzar su trabajo y que se haya levantado por llamada huelga, que también atrás, independientemente de todo, se hacen este tipo de revueltas, es para que se vea y hay una atención hacia la necesidad, pues, de Las Guaranas y que ellos hayan respondido, pues, esperemos que no sea solo para bajar y que hayan suspendido esa huelga, sino que se inicien los trabajos en ese municipio. Destacar el rápido desenvolvimiento de los funcionarios del gobierno que vinieron desde Santo Domingo a darle la cara a estos movimientos populares. Sí, y atender las problemáticas. Sí, eso me ha gustado, porque el gobierno se ha movilizado y ha venido a subir para acá, para Macorís, ya sea directamente el propio presidente, que ha venido unas cuatro veces ya por aquí. Ha venido más veces que Danilo un año, hay que decirlo. Sí. Hay que decirlo. El presidente en menos de un año vino más veces que Danilo en un año de gobierno. Hay que decirlo, hay que reconocerlo. Y que se han acercado para conocer las problemáticas y dar órdenes para que se ejecuten las prioridades que ya están, ¿verdad?, en carpeta del gobierno. Así que, y de los funcionarios del gobierno, ni te cuento. También, nunca se había visto un, ¿cómo se llama?, un ministro de Interior y Policía dándole tanto calor. Sí, sí. A esta ciudad, a esta provincia, que es Chú, director, ministro de Interior y Policía. Y Policía, correcto. El plan Barrio Seguro. Claro, eso nunca se había visto aquí. De ese plan Barrio Seguro, que ha venido ya unas cuatro veces con lo que es ese plan. Entonces, dos veces para lo que es el proyecto de barrio, día de tranquilidad en el barrio, que inició en Rabo de Chivo, en el sector San Martín, que en el fin de semana estuvo por Pueblo Nuevo. Eso es muy bueno, y eso es que valorarlo positivamente, ese empeño, de que vengan estos funcionarios aquí, para conocer y ver la situación, y ejecutar también y estar partícipes dentro de los proyectos que se implementa el gobierno. Así que esperamos, como dije anteriormente, que el gobierno meta mano y que cumpla con la gente, pero se valora y se aprecia que los funcionarios estén por aquí. Yo creo que por lo menos una vez a la semana o por lo menos una vez al mes hay un funcionario del gobierno aquí. Y eso es... Eso antes no se veía. Exacto. No se veía antes. Gracias. Gracias.